Buenas tardes, buenas tardes, aquí es el curso para comprender a las mujeres No sé, tú dime No sé Oh, comprendemos, empezamos duro, empezamos bien, empezamos bien, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Haz lo que quieras Sí Ah, 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 bueno, me dejaron frío, entonces, ¿qué tienen? Nada Nada ¿Y era necesario que golpees así? ¿O esto se pone bueno? Me gusta, me gusta, me gusta